Es sin duda un dolor que no lo puedes explicar. Andreita, buenos días mi niña. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte. No sé si era su mirada o su alma a través de sus ojos. Me hizo saber que ya no la iba a ver. Lo que vi fue su carita. ¿Y su mirada? Preocupante la salud de Andrea Legarreta por pérdida de su madre. Así lo expresó en un profundo agradecimiento tanto a propios y extraños, quienes le han enviado numerosos mensajes de apoyo y solidaridad durante este momento tan difícil. Asimismo, agradeció a todas las personas, reconociendo que nadie desea atravesar situaciones similares, pero lamentablemente, es parte de la vida. La conductora externó unas hermosas palabras en memoria de su madre, quien tristemente perdió la vida este pasado domingo 30 de julio en su casa ubicada en Guerrero, perdiendo la vida a los 81 años de edad por causas naturales. Cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fue su carita. Es importante recordar que ese mismo día, Doña Isabel y Juan Legarreta estaban celebrando su 57º aniversario de bodas. Andrea aseguró que ella y su familia se sienten muy bendecidos por haber tenido una madre tan hermosa, amorosa, querida y dedicada. Y su mirada, no sé si era su mirada o su alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no la iba a ver. Aunque a veces se pueda pensar que no es el momento adecuado para perder a alguien, uno nunca está preparado para dejar ir a sus padres. Se siente afortunada por haber tenido a sus padres y especialmente por haber contado con una madre tan excepcional e incomparable. Andrea Legarreta no proporcionó detalles sobre las causas exactas de la pérdida de su madre, pero admitió que en las últimas semanas había estado enfrentando algunos contratiempos de salud que inicialmente pensaron que eran atribuibles a la edad. También reveló que su madre había padecido fibromialgia durante muchos años y confesó que ella era una persona a la que le gustaba disfrutar de la comida y de los pequeños placeres de la vida. Lamentablemente, la incapacidad de disfrutar de estos placeres afectó significativamente su estado de salud. Asimismo compartió que su madre solía ser su compañera todos los días como copiloto, y aunque ya no está presente físicamente, aseguró que seguirá hablándole a diario. La presentadora expresó su agradecimiento a su madre por haber criado a ella y a sus hermanos de manera excepcional. En ese momento, admitió estar muy emocionada, pero también confesó que a veces siente como si nada hubiera ocurrido, como si su madre aún estuviera allí. Andrea compartió que ese día estaba en el programa en honor a su madre, ya que estaba segura de que Doña Isabel hubiera deseado que ella estuviera allí. También mencionó que su papá se dirigió al gimnasio como lo hace todos los días, buscando el apoyo y el amor de sus seres queridos. Galilea fue la primera en abrazarla y ofrecerle palabras reconfortantes, seguida de Andrea Escalona y Raúl Araiza, quienes también expresaron mensajes de consuelo. Andrea Legarreta afirmó que, a pesar de la ausencia física de su madre, siempre sentirá su presencia y apoyo a su lado. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.